Publicidades Koki La sonidera de los grandes éxitos Welcome to the future Unas chicas de la cumbia Que lindas son Como gozan y les gustan El buen sabor Todas las queremos con amor Porque son las reinas del cumbio Oye cumbia que es preciosa Que linda es Con tu lindo ser te goza El buen sabor Los refuegos de la cumbia Yo las canto con mi corazón Los refuegos de la cumbia La sonidera Los refuegos de la cumbia Las panteritas Los refuegos de la cumbia Las más bonitas Los refuegos de la cumbia Las cordobetas Los refuegos de la cumbia Las gorderitas Los refuegos de la cumbia Las venusinas Los refuegos de la cumbia Las burbujitas Los refuegos de la cumbia De Mari Morenita Los hermanos y los originales Unas chicas de la cumbia Que lindas son Como gozan y desgustan El buen sabor Todas las queremos Con amor Porque son las reinas del cumbio Oye cumbia que es preciosa Que linda es Con tu lindo ser te goza El buen sabor Arrefuegos de la cumbia Yo las canto con mi corazón Arrefuegos de la cumbia Las caleñitas Arrefuegos de la cumbia Japonesita Arrefuegos de la cumbia La linda Letty Arrefuegos de la cumbia La avenadita Unas chicas de la cumbia Que lindas son Como gozan y desgustan El buen sabor Todas las queremos con amor Porque son las reinas del cumbio Oye cumbia que es preciosa Que linda es Con tu lindo ser te goza El buen sabor Arrefuegos de la cumbia Yo las canto con mi corazón Arrefuegos de la cumbia Las hondideras Arrefuegos de la cumbia Las panteritas Arrefuegos de la cumbia Las más bonitas Arrefuegos de la cumbia Las más bonitas Las cordobesas Arrefuegos de la cumbia Las gorderitas Arrefuegos de la cumbia Las venusinas Arrefuegos de la cumbia Arrefuegos de la cumbia Arrefuegos de la cumbia ¡Gracias!